una sola toma sin cortes, vamos rápido a grabar el vídeo, bueno, gafas, llevaré gafas y llevaré gorra, vale, pero ya me las quito para que se vea mejor, vale, ya está, ¿qué más? Llevaremos un buff, que estará aquí y ahí camuflado, vale, no ocupa nada y lo llevo aquí enganchado con dos, en la parte de las dos gomas, aquí pasado, vale, ¿qué más llevaremos? Porta dorsal, vale, bueno, lo dejo puesto y va a ir quitando las cosas que voy sacando, luego, ¿qué llevaremos más? Zapatilla que llevaremos, llevaremos esta, que es una Kiprum Rush 4, ¿vale? Es, digamos, estilo rápida, ¿vale? De Kalenji, van bastante bien, bueno, os voy a ver un poco como en la suela, suela así de taco independiente, bueno, bastante, bastante ligeras, 273 gramos, ¿vale? ¿Qué más? Carcetines, bueno, los de Sink, bueno, está igual, carcetines que he hecho de montaña, ¿vale? Son los que llevo hace, pues, seis años, llevo usando los siete, la hostia de año, ¿vale? ¿Qué más llevamos? Aquí está y vamos a ir sacando cosas. ¿Cuánto pesa la mochila? La mochila pesa en total, si llevara las dos botellas llenas a tope, que son de 350 cada uno, pesaría un kilo 690, todo, ¿vale? Un kilo 690, sin contar cámara, ¿vale? Pero hay que contar cámara, entonces, bueno, la cámara pesa unos 300 gramos, más o menos, ¿vale? Entre cámara y lo que es el palo que alarga, palo Sestri, ¿vale? El palo de alargo, más o menos unos 300 gramos, es decir, llevaremos dos kilos si fuéramos cargados a tope, o sea, con la cámara y el agua a tope. Como en principio, contamos que el primer averiguamiento es una cierta distancia, pero no va a necesitar todo, en principio nos vamos a ahorrar un poquito y a lo mejor saldremos con 500, pero no llevaremos 700 en total, llevaremos 500, ¿vale? 300 y 200, o alguna combinación así, ¿vale? ¿Y qué más? Eso está, me falta el reloj, que no lo veis aquí, pero llevaré dos relojes, como llevo siempre, el GPS y luego el reloj normal, que me gusta, para no tener que ajustar buscando la hora en el reloj de GPS, la llevo aquí siempre, y va muy bien, está andando pesadada, va muy bien. ¿Qué más? Llevaré unos manquitos para arrancar, ¿vale? Salimos a las 8 de la mañana, en principio llevamos manquitos, pero luego no los bajaremos, ¿vale? No los bajaremos en principio y ya están los relojes por encima, que va muy bien el reloj por encima porque no te roza ni nada, va súper bien, ¿vale? Como yo no uso el tema del pulso en muñeca, no hay problema, entonces te pones el reloj por encima de un manquito y va bastante bien porque ningún tipo de roce por muchos kilómetros puede meterte 100 kilómetros que no te vas a rozar del movimiento del reloj ni nada. ¿Vale? ¿Qué más? Venga, vamos con la botella, ya veremos, ya digo, botella de 350, está por ahí sola, para no meterle ahora agua, porque mañana hay que entrenar, entonces ya le ha llenado el rollo, entonces botella de 350, soft last ride like, ¿vale? De la marca, otro, igual, 350, yo no llevo de 500, ya venían de 350 en la mochila y va súper bien, ¿vale? ¿Qué más? La mochila es de 3 litros, ¿vale? Está muy, muy currada, muy currada, aunque la veis un poco, hostia, está un poco de macraíta, sí, está de macraíta porque tiene cerca de 9.000 kilómetros, cerca de 9.000 kilómetros, y muchísimo positivo, ¿vale? Entonces, claro, 9.000 kilómetros, día a día, día a día, dos años, o para hacer dos años, todavía no, pronto ahora dos años, creo, pues, hombre, es extraña, ¿vale? Pero tengo que todo aguantar. ¿Qué más? Esto está muy bien porque, veis, es elástica, fabuloso, el dorsal lo engancharemos aquí en los clics, van clics aquí, quedan los clacs, y vamos cogiéndolo, va muy bien. ¿Por qué me gusta el porta dorsal? Porque no tengo el problema de, yo qué sé, me tengo que cambiar, lo que sea, pues he hecho el porta dorsal para abajo, para arriba, me lo muevo, a veces no hay ningún problema de, ¿vale? De decir, hostia, que yo qué sé, que no llevas a vista el dorsal porque llevas la chaqueta, pues, igual, te bajas, te haces así, te lo pones por encima de la chaqueta y ya se ve el dorsal. A mí me gusta siempre llevar el porta dorsal en vez de los clics, ¿vale? Eso, claro, me gusta eso. Más material, vamos ahora ya a la comida, ¿vale? Comida. Vamos a llevar 13 o 14 orejones, este está un poco de margarillo ya, va a estar aquí, ¿vale? Pero este ya mañana me lo como, 13 o 14, más o menos para 6 horas y media, 13 o 14 orejones, ¿vale? Esto falta cargarlo a tope y como, bueno, con el nuevo esto, me faltan dos entrenos, ¿vale? ¿Qué más? Luego llevaremos cada hora y pico, los orejones cada 20-30 minutos, si como medio, cada 20 minutos, si me como uno entero, pues 30-30 algo minutos, ¿vale? Si ya, digo, me cojo uno entero sin partirlo con la mitad. Luego, ¿qué llevaremos? Eso sí, en peso de orejones, 200 gramos más o menos de peso de orejones. Esa es, digamos, la base. Luego, turrón, ¿vale? Yo llevo un turrón de yema tostada, ¿vale? Ya hace mucho tiempo que gasto esto, cada hora y 20 aproximadamente, ¿vale? Turrón de yema tostada. Este llevaremos unos 90-100 gramos de turrón, 90-100 gramos, estos son 45, entonces el doble, dos pastillitas de estas de turrón envuelto, y esto te lo comes cada hora y 20, te comes un trocito pequeño, ¿eh? No te comes tontero, un trocito pequeño, ¿eh? Cada hora y 20. Luego, ¿qué llevamos? Pañuelos, pues si hubiera cualquier, te limpiar algo, la cámara o algo, baño, cualquier cosa, paquetito de pañuelos, lo justo, ¿vale? Vale, ¿qué más? Luego llevaremos dos geles dobles, ¿vale? Aquí solo hay uno, te voy a coger otro, ¿vale? Y llevaremos con pipeta rápida, pipeta de triatlón, que le llaman, ¿vale? Y va muy bien porque escoges la cantidad que tú necesitas, chupas y un no. En principio cuesta bastante que se salga, o sea que va bastante bien, ¿vale? Llevaremos dos, dos paquetes de estos, o sea, cuatro geles en pocas palabras. Como esto no lleva cafeína, porque me lo fabrico yo, llevaremos la cafeína aquí, ¿vale? Cafeína la llevaremos aquí, en este bote, que no le he quitado la funda para diferenciarlo de esto y así lo que pierdo, ¿vale? Aquí llevaremos casulas de cafeína y becas, casulas de cafeína y becas, para tomar carlosoras o de pico, depende de cómo lo que hago, ¿vale? Becas y cafeína, ¿vale? Esto va aquí, ¿vale? ¿Qué llevamos más isotónica para montar? No sé si voy a llevarme un bote entero o un poquito más, pero quizás con un bote entero yo creo que paso, ¿vale? Entonces llevamos una carga, más luego con un bote entero no da para hacer dos cargas más, o sea, para tres cargas, 50 kilómetros realmente da, ¿vale? Fueron a ultra, sí, 50 en principio, entonces llevaremos un botecito, que aquí llevamos isotónica en polvo para rehacer cuando vayamos a los habitual eventos, pues llenas agua y le metes la mitad del polvo, ¿vale? Hasta ahí que... Bueno, tenemos lo que es alimentación, que eran orejones, turrón cada más rato y isotónica para ir haciendo y llevaremos agua isotónica, ¿vale? Y vamos bebiendo isotónica o agua. Si comemos, turrón por ejemplo, o orejón, agua. Que no comemos, que simplemente es porque toca cada 10-15 minutos un buchito, pues iremos con solo la isotónica, cada 15 minutos, no tal, un buchito de isotónica, ¿vale? Que nos va mantiendo la isotónica, le pondremos por cada carga de bidón de estos, le metemos 3,6 gramos, una dosis bastante, es la adecuada, 3,6 gramos de creatina irá en la carga isotónica ya mezcla, ¿vale? Entonces, cada bote que nos gastemos entero, haremos tomado en principio 3,6 gramos de creatina, ¿vale? Para que, digamos, vayamos alimentando al músculo aparte de los BCAAs que, como digo, irán por cálcula. ¿Qué más? Vamos a la parte de atrás. La parte de atrás. Aquí, a ver si se ve, yo creo que sí se verá más o menos. Vale, la parte de atrás llevamos esto unido por una cuerda, ¿vale? ¿Por qué? Porque llevamos a lo siguiente. Vamos a aflojarla. ¿Vale? ¿Aquí qué llevamos? La organización pide 10 euros, yo llevo 20, soy rico, pide 10 euros mínimo, la manta de emergencia y móvil. Aquí una batería que duraría mucho más que un móvil normal. Eh... Manta de emergencia y el dinerito. ¿Cuánto pesa un móvil? 60 y pico gramos. ¿Cuánto pesa la manta de emergencia? 55 gramos. ¿Vale? ¿Hasta ahí? De acuerdo. ¿Qué más llevamos? Batería obligatorio. Aparte que nos piden gorra o buf, como veis llevo aquí el buf, y la gorra va a ir también. Esto va atado, como veis, va muy bien porque al menos esto hay que atarlo bien hecho, que no se lo vaya a caer, pues ya sabes que si tú tiras para arriba o eso, esto se te va a quedar colgando, pero no lo vas a perder. Es importante porque al final es el móvil, ¿no? Eh... ¿Qué llevamos? Luego la chaqueta de membrana. ¿Vale? Chaqueta de membrana, pues la llevamos aquí. Cuando alguien me dice, ¿ese te saldrá? No, no se sale porque ya ves que cuesta. Tiene la banda esta, cuesta mucho que se salga. Normalmente aparte yo hago así, pum, y toco. Yo toco así normalmente y ya sé que va. No se me pierde, ¿vale? Entonces aquí llevamos la chaqueta de membrana. Membrana 10.000, costura selladas, que en este caso es la Bonati Rush. No la saco porque ya la dejo aquí y ya está. ¿Vale? En principio si no me va a llover en estos días de entreno, pues ya la dejo tal cual para la carrera. Tenéis por ahí algún vídeo mío de la Bonati Rush que he hecho una pequeña explicación de ahora cualquiera que me la he comprado. ¿Vale? Eso. Eh... ¿Cuánto pesa la Bonati Rush? 143 gramos. ¿Vale? Con la bolsa y tal, 150. 150 gramos. ¿Vale? Entonces, si vamos repasando pesos de todo lo que llevamos, por ejemplo esto. ¿Veis? Esto es desmontable. Lo bueno es que esta mochila está súper bien porque tiene. Esto normalmente lo quito yo de otra manera, pero bueno. Lo bueno es que esta mochila está fantástica. Lo que puedes quitar, todo. Puedes enganchar auriculares, que al principio me los llevaré. Eh... Bueno, fantástica. ¿Vale? Eh... Bueno, ya está. No hay mucho más que contar. Eh... Mochila pesa 170 gramos. Eh... La parte de comida, como digo, de turrón pesaría 90-100 gramos. La parte de orejones, 200 gramos. La parte disodónica, unos 80 gramos. Lo que es la botellita esta de disodónica llena, que mucho va a pesar de unos 80 gramos. ¿Vale? Eh... La parte casual, no. Eso es despreciable. La parte esta de aquí, pues son 70 gramos cada uno. Son 140 gramos los dos. Más o menos. Entonces, bueno. Eso al final nos da una mochila para hacer 50 kilómetros kilómetros sin autosuficiencia total, aunque hay habitual elementos. Pero yo... Yo me cuento como si tuviera aquí sin habitual elementos. Luego cojo algo de los habitual elementos, pero cuento como si no tuviera habitual elementos. Eh... Eh... Llevaríamos autosuficiencia total. Menos de agua. Eh... Con agua saliendo a tope, un kilo 690. ¿Vale? Eh... Para 50 kilómetros. Unas 6 horas y media, más o menos de carrera. Ya está. Si... Igual no podemos quitar orejones, podemos quitar cositas, entonces ya un poco más... Y llevamos un poco más ligeros. Pero... Eh... Bueno, tendríamos que depender de cierto habitual elemento en tal momento. Yo prefiero no depender del habitual elemento. Que veo algo que me apetece, lo cojo. Pero si no, que no diga, hostia, lo tengo y tengo que buscar el habitual elemento y que me coincida que lo que yo quiero en ese momento está. De todas maneras, yo los habitual elementos suelo coger un poquito de Coca-Cola. Suelo coger un poquito de isotónica. A veces, eh... De la propia carrera cojo isotónica. Pregunto a la que es y es acuario, suelo coger. Y... Y porque me ahorra mejor un tiempo decir, ah, pues mira, no reago en ese momento, pego un paso de acuario o dos rápido. Me falta llevarme una... Un vasito plegable, eh... Porque no hay vasos. Con todas las carreras ya para ser más ecológicos, eh... No hay vasos. Entonces me falta llevarme un vasito plegable que irá metido aquí, ¿vale? Y ya está. Eh... Creo que ya está. No me olvido de nada más. Yo no llevo palos. Ya hace un año o dos que no llevo palos a ninguna carrera, aunque sea una ultra, no llevo palos. Ya que es una ultra con muchísimo de nivel para llevar, no llevo palos ya. Y ya digo, en su lugar llevo la cámara, que al final pesa como los palos. Y... Ya está. En principio, pues todo hecho. Eh... Esto ha sido material para SimSins de 50K 2300 que se realizará, si todo da bien, vamos a tener suerte, el 27 de octubre de 2019. O sea, dentro de tres o cuatro días, ¿vale? Ya está. Seguimos. ¡Hasta luego! Gracias. 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 Gracias.